En una entrevista divulgada este lunes, el Papa Francisco desmintió los rumores de una supuesta renuncia a su cargo debido a sus problemas de salud y aseguró que pronto podría visitar Ucrania y Rusia. Durante una entrevista concedida a la agencia Reuters, realizada el sábado en su residencia del Vaticano, el pontífice soberano aseguró que nunca le ha pasado por la cabeza. De momento no, de momento no, de verdad, dijo. Las especulaciones de una posible renuncia se han reavivado después de que en las últimas semanas el fuerte dolor que padece en la rodilla derecha le obligara a posponer un viaje a África previsto para principios de julio. Francisco reiteró que renunciaría si su salud le impidiera un día dirigir la iglesia. El pontífice argentino explicó que sufrió una pequeña fractura en la rodilla, que fue tratada con láser y magnetoterapia. El jefe de la Iglesia Católica también desmintió los rumores de que le habían descubierto cáncer durante su operación de colon en julio de 2021. El papa latinoamericano adelantó que es posible que viaje a Ucrania tras su regreso de Canadá previsto para finales de julio, pero que lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna forma, pero dijo, le gustaría ir a las dos capitales.